¿Qué es la libertad de Leblanc cuando no trabaja? ¿Qué es la libertad de Leblanc? ¿Por qué viajas tanto, aparte de cuidar tus intereses afuera? Bueno, porque me gusta, me encanta, así como me gusta leer, que es uno de mis hobbies, leo todo. Desde chica siempre me gustó mucho leer, me gusta viajar, que también es una forma de conocer mundo, es leyendo y si no, viajando. Un poco más caro viajando, pero me encanta, así que es lo que hago. ¿Estás sola o estás en pareja? Mira, estaba saliendo con un señor francés, salí dos años, pero ahora estoy sola. En este momento estoy sola porque esa relación la terminé, como todo se termina en la vida, y estoy sola, pero me siento muy bien. Pienso que es un momento en lo que no es fácil compartir. A mí, para mí es fundamental la persona con la que estoy o que comparto, sentirla en todas las formas y sobre todo comunicarnos mentalmente. Las cosas así de un día para otro no me interesan. Además no es momento con estos problemas de sida y todas estas cosas que andan por el mundo. Pienso que hay que ser más lógica para las relaciones. Y yo soy muy cerebral, entonces no es tan fácil, no es tan fácil. Libertad, ser una mujer hermosa, famosa, talentosa como vos, ¿juega un poco en contra para encontrar la pareja? Sí, es indudable que sí. En general los hombres están acostumbrados a ser los más fuertes. Y partiendo de la base, que soy una persona que me hice sola, que comercialmente no he tenido un hombre a mi lado, que en mi profesión me he manejado yo sola y que elijo, el hombre está acostumbrado a elegir, no que lo elijan. Entonces eso a veces molesta un poquito. Pero encuentro, a pesar de todo suelo encontrar. ¿Le tenés miedo a la vejez? No, yo pienso que la vejez no existe. Yo creo que es un estado de la mente y del físico. Es decir, yo si me voy a acostar con un señor, no me voy a acostar con su pasaporte o con su documento de identidad, sino con ese hombre que me gusta o no. Así que yo no creo en las edades. Creo solamente, como le decía recién a otro periodista que estuvo antes que ustedes, yo creo que la edad está en uno, en la imagen. Y como ves, yo no tengo una arruga. Ya lo veo. Tanto mi cara como mi cuerpo, mi piel es fantástica. Soy una persona que hago gimnasia todos los días con chicas de 20 años. Pero bueno, así que me siento muy bien y no tengo ningún problema. Bueno, Eliberta, un gusto haber estado en tu casa. Muchas gracias. ¿Te vas pronto o te quedás un tiempito? No, ahora me quedo hasta mayo más o menos. Pero yo voy y vengo. Yo soy nómade. Me encanta viajar, me encanta estar en un sitio y en otro, pero no me abandono a la Argentina, a mi país, al que adoro. Y aprovecho para enviarles un cariño muy grande a todos los argentinos y desearles desde aquí, porque no estaba para primero de año, un maravilloso año 1994 y que esperemos que el país funcione bien para el bien de todos. Hasta pronto y muchas gracias. 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 Gracias.